parecería muy raro pensar que en pelo siglo 21 hayan comunidades que estén aisladas del mundo moderno que no tengan televisión no manejen internet y que mantengan una cultura de hace ya varios siglos el día de hoy vine a conocer los Amish hoy estoy en Lancaster Pensilvania y aquí está una de las comunidades más grandes de Amish de todo el mundo en este momento estoy en Strackburg Pensilvania muy cerca a Lancaster donde haremos un recorrido en este tren todo esto es para mostrarnos los cultivos y donde viven los Amish los vagones de este tren también tienen sus clases no clase alta media que es esta y nosotros vamos para la baja que es esta Strackburg Pensilvania es un encantador pueblo ubicado en el condado de Lancaster en el sureste de Pensilvania este lugar es conocido por su rica historia y su cercanía a la comunidad Amish Strackburg se estableció en el año 1963 y ha conservado gran parte de su encanto histórico a lo largo de los años el ferrocarril llegó al pueblo en la década de 1830 lo que contribuyó al crecimiento de la comunidad Strackburg hoy es un destino turístico así que puedes aprender sobre la cultura Amish y disfrutar de un viaje en tren con un diseño antiguo y a vapor a través de la zona este es uno de los atractivos principales de Strackburg que ofrece recorridos en tren donde puedes observar y aprender sobre la vida y la cultura Amish mientras pasan por granjas casas de campo y paisajes rurales a menudo se proporciona información detallada sobre la historia y las costumbres de la comunidad Amish que es conocida por su estilo de vida simple y tradicional además del ferrocarril este lugar cuenta con otros sitios de interés como el museo nacional del ferrocarril de pensilvania donde puedes conocer una impresionante colección de locomotoras y vagones históricos también hay tienda de regalos restaurantes y otras atracciones locales que ofrecen una visión completa de la región el paseo en tren tiene un costo que va desde los 22 dólares hasta los 65 dólares donde en este último viajas en primera clase y te incluyen carta de quesos y vino en la descripción de este vídeo les voy a dejar la página oficial para que hagan sus reservaciones van pasando por cada uno de los puestos toman una foto y entregan una ficha para que puedas comprar la foto al finalizar el recorrido aquí aparte de conocer este maravilloso lugar vine a conocer este maravilloso maravilloso lugar vine a conocer algo más de la cultura amish una cultura que pareciera se hubiera quedado en el tiempo ya que sus costumbres de vivir alejados de la tecnología y del mundo exterior quedaron arraigadas en su día a día preservando tradiciones y valores que han sido transmitidos de generación en generación su estilo de vida simple y enfocado en la comunidad así como su rechazo a muchas comodidades modernas refleja una profunda conexión con la historia y una filosofía que valora la sencillez y la autenticidad a medida que apreciaba esta comunidad pude ver varios aspectos de su vida desde la forma en que se visten hasta cómo cultivar sus alimentos refleja un profundo sentido de propósito y apego a sus raíces es una experiencia que me ha llevado a reflexionar sobre la influencia de la tecnología en nuestras vidas y cómo a pesar del avance constante existen formas alternativas y valiosas de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seguido a esto les digo que es importante recordar que las comunidades amish valoran su privacidad y estilo de vida tranquilo así que nosotros siendo turistas debemos respetar su cultura y mantener una actitud respetuosa durante los recorridos y las interacciones generalmente son muy reservados así que es muy importante respetar sus espacios los amish son famosos por utilizar carruajes tirados por caballos este es su principal medio de transporte estos carruajes varían en tamaño y estilo desde vehículos más pequeños para el transporte individual o familiar hasta carruajes más grandes para llevar a grupos de personas los carruajes a menudo son hechos a mano por miembros de la comunidad y pueden tener diferentes diseños según la región inclusive para arar la tierra utilizan tractores de caballos se niegan a usar cualquier tipo de artículo máquina o elemento moderno literal viven en el pasado y así y y y y Todo esto hace parte de la comunidad de los Amish. Sí, mire, es uno gordo. Tienes que tocarlo por encima porque está lleno de lodo. Los Amish se caracterizan por su vida agrícola. Trabajan el campo y manejan los cultivos orgánicos. Todo esto que ustedes ven aquí a mi alrededor son campos de los Amish. Ellos trabajan la tierra y venden esos productos. Tienen tiendas propias en distintos puntos de los Estados Unidos. Además también tienen restaurantes y manejan algunos lugares turísticos como éstas para ser una comunidad apartada de lo que se ve en el mundo exterior. De todo el tema tecnológico y de guardar tantas tradiciones de muchos años atrás. Son una comunidad rica, muy próspera. Los Amish son una comunidad cristiana. Ellos provienen de la iglesia menonita. Lo que hicieron fue que se desligaron de ellos más o menos en el siglo XVII en Suiza. Y por la persecución que tuvieron, emigraron a los Estados Unidos y también a Canadá. Su presencia más fuerte está aquí en Pensilvania, en Ohio y en Ontario, Canadá. Creen en el Nuevo Testamento, en la Biblia y tienen unas costumbres muy arraigadas a siglos atrás. Por esto ellos no usan ni teléfonos celulares, no usan televisores en sus casas. En algunas comunidades no tienen ni siquiera electricidad. Todo es orgánico. Todos ellos mismos cultivan sus alimentos y viven en su comunidad. No se casan con personas externas, sino todos tienen que ser parte de su comunidad. Los hombres tienen la labor del campo y las mujeres en los quehaceres del hogar. En esta comunidad las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Así lo manejan ellos. Y a pesar de que es una comunidad tan aislada del mundo moderno, ellos tienen como regla que los niños cuando cumplen 16 años, tanto hombres como mujeres, les permiten salir de sus comunidades para que puedan conocer el mundo exterior y tomen la decisión si deciden quedarse en la comunidad o definitivamente quieren irse. Y lo más curioso es que la gran mayoría vuelven otra vez a la comunidad, regresan. Y ya obviamente siendo adultos es cuando deciden bautizarse. Se bautizan siendo adultos. Los Amish creen en la importancia de la vida en comunidad y la práctica de la no violencia y la no resistencia. Ellos son antimilitares. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no creen en ningún tipo de violencia o tengan que ejercer algún tipo de control por medio de la fuerza. Por eso ellos no manejan sus leyes internas, ellos no manejan las leyes directamente del gobierno. Y en algunas de estas mismas comunidades son tan estrictos que ni siquiera usan botones en sus ropas. Porque consideran que los botones hacen parte de la vestimenta militar. Por eso ellos usan ojales y ganchos. También ellos creen en la separación de la iglesia y el estado. Y la independencia económica a través de la agricultura y otras formas de trabajo manual. Por eso viven así como les he estado contando. Los Amish hablan un dialecto alemán antiguo. Y viven de manera sencilla y modesta. Usando una ropa hecha en casa. Usando las modas y las tendencias de los siglos anteriores. La idea de los Amish es de vivir en comunidades agrícolas. Como ya les había dicho en los Estados Unidos y Canadá. Principalmente en el noreste y medio oeste. Mantienen un estilo de vida muy simple y autosuficiente. La mayoría de sus comunidades no tienen ni electricidad ni tecnología moderna. O sea no usan ni televisores ni celulares. Y se visten con una ropa muy distintiva. Que incluye sombreros de vestimenta larga y modesta. Y las mujeres usan unos delantales blancos. Lo mismo también que unos gorritos. Las costumbres de los Amish nos pueden parecer muy extremas. Ya que por ejemplo la educación de ellos es en escuelas separadas. Escuelas solamente para Amish. Trabajan la tierra, participan en la iglesia local y practican la endogamia. O sea ellos solamente se pueden casar con miembros de la misma comunidad. Música 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 Música